Estaba leyendo una bonita poesía sobre las flores, el agua, la vida y el amor. ¿Sabéis una cosa? Cuando me suceden cosas extraordinarias y estoy muy enfadado o muy triste, me vengo aquí, a este rincón del parque. Y con un libro me tranquilizo y me sosiego, porque el suelo tan blandito te acoge y te arropa, la sombra del árbol te protege y su tronco tan fuerte te da seguridad. Si queréis experimentar esas sensaciones, cuando estéis tristes, cuando estéis enfadados, cuando estéis un poquito raro, os venís para atrás, cogéis un libro y leéis y sentiréis la seguridad de un tronco que da vida. Gracias.